Bueno, ahora en esta ocasión tenemos una nueva misión, ahora nos toca muy de cerca. Lamentablemente, bueno, tenemos un amigo motero, un compañero que ha viajado muchas veces con nosotros, a hacer viajes solidarios y bueno, lamentablemente, bueno, esto ya pasó hace un tiempo, hace aproximadamente 12, 13 años más o menos, que debido a un accidente que tuvo, que no fue por culpa de él, donde lo han dejado tirado y se dieron a la fuga, perdí una pierna y bueno, ahora estamos necesitando, en ese momento se hizo colectas de todo tipo, se recaudaron fondos y se logró conseguir una prótesis, ¿sí? Ahora esa prótesis ya llegó a su fin, necesitamos reemplazar esa prótesis y bueno, los costos son muy elevados, estuvimos averiguando y son costos extremadamente elevados, estamos hablando de 380 mil pesos, una prótesis como para que él pueda más o menos poderse manejar. Él sostiene a su madre, una señora mayor, él trabaja de jardinero, de herrero, de todo lo que puede hacer y bueno, ahora se le está imposibilitando todo esto porque no tiene cómo pararse prácticamente, porque su pierna no le da más. Así que bueno, estamos pidiendo por favor a todas aquellas ortopedias o empresarios o alguien que le pueda dar una mano para poderle conseguir esta prótesis. Les comento que él tiene una pensión que en esa época se la asignaron, pero está mal hecha esa pensión. Esa pensión, ¿saben cuánto cobra de pensión? 1.400 pesos por discapacidad. 1.400 pesos, es un chiste. Así que estamos queriendo ver si se puede también modificar, no sé quién nos puede dar una mano, así que bueno, esperemos que nos puedan ayudar y bueno, cualquier cosa, yo el día lunes voy a venir con él y vamos a hacer una nota para que ustedes le puedan preguntar todo lo que quieran. Así que les dejo mi teléfono de contacto, 3541-521-044. Así que se los agradezco profundamente a todos los que nos puedan dar una mano. En esta ocasión nos toca muy de cerca un hermano motero. Gracias.